El municipio de Lolotla festejará 143 años de creación con un programa cívico, cultural y deportivo, anunció su alcalde, Sabulón Melo Vargas. En conferencia de prensa, el mandatario detalló que el programa está compuesto por varias actividades que comenzarán el primero de marzo, con la ceremonia cívica de honores que rendirán en conmemoración de la creación de este municipio. El programa cumple con entretener a los habitantes con música y obras de teatro propias de la comunidad, así como algunos espectáculos culturales que fomentarán la identidad del pueblo hidalguense. Lo que tenemos que festejar es que hemos ido creciendo, hemos ido creciendo, las comunidades antes estaban muy marginadas, hoy, como lo decía hace rato, ya tenemos comunidades que eran las más olvidadas en la zona indígena y que hoy ya tenemos pavimento en esas comunidades, accesos ya muy fáciles para llegar a esos lugares. Con información de Sonia Rueda, imágenes de Flor Martínez, para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!